No son calle No, no, no No son calle No, no, no Hay muchos que se dicen calle y es su forma de ser Son un inoño y todo cobarde Aquí no importa lo que hablen sino lo que puedo esperar Que a ti se te hizo tarde No me preocupes de lo tuyo ni tu falso desplante, no sé No, no, no Dime que harás cuando veas que no hay nadie que te salve No te sienta el culpable Bala, bala, corre, corre, puro gile No son killer, lo que pibe no nos sirve En el clima es un recién Tu cizaña no me engañas, no me extrañas La patraña no da talla, no me engañas Los toriles son batallas En la calle no me engañas Tu mentiras no me engañas Son cobardes, se hace barrio Nenas, otras son mujeres Perro falla, esta es cuando no hay detalle Las palabras son mentañas Así que todo es baño Y los diantos no cesarán De una madre que reza Arrodillar ante un altar Porque sabe con gran fuego que Dios la va a escucharte Guerra entre hombres cuando va a parar En el momento en que se abra los cielos son todos invitados Malagrosina de Dios Y los últimos serán los primeros cabrones Hay muchos que se dicen calle y en su forma de ser Son un inómito cobarde Aquí no importa lo que hablen sino lo que puede esperar Y a ti se te hizo tarde No me preocupo de lo tuyo ni tu foso desplante Lo sé Oh no, 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 no Dime que harás cuando veas que no hay nadie que te salve No te sienta inculpable No se intermedia en la liga de los siete Mucho bla bla que ya nos representa Si bajamos el dedo se queda sin meta Y en la jureta le reventamos la jeta Canto con lo peso pesado Con lo que asombramos No, 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 no Cuanta y cuanta puta que era en el pecho furado Y que la escurece me busque por todos lados Y los diantos no cesarán De una madre que reza Arrodillada en tu altar Porque sabe con gran fe que Dios te va a escuchar Guerra entre hombres cuando va a parar En el momento en que se abra los cielos son todos invitados A la cena de Dios Y los últimos serán los primeros cabrones Es mejor que le piden a Dios que le den fuerza Para tener una pelea de gallos En Soul D la melodía perfecta Con el demonio Sancho 6 Dos setas circones Que hay hay productos No te sientas culpable Realmente estamos locos de la cabeza No te sientas culpable No te sientas culpable Tengo el container lleno Para vaciártelo Para vaciártelo Padre Eh...